¡Hola amigos de Guida Lince! ¿Cómo están? Yo soy Héctor Núñez y sí, ya sé que les dije que íbamos a estar mucho más seguido en nuestro canal de YouTube, pero es que con eso del trabajo, las fiestas navideñas, la compra de regalos, mi agenda está hecha completamente un caos. Pero me di un tiempo para platicarles de las 5 cosas que más me gustaron de Yumanji en la selva. Recordemos que Yumanji salió hace más de 20 años en los cines y esta película no pretende ser un remake ni mucho menos, pretende a lo mejor ser una continuación a la historia que había sucedido hace más de 20 años y nos explica cómo el juego fue transformándose a lo largo del tiempo. Y esta película nos va a contar la historia de 4 compañeros de clase que son castigados y mandados a hacer servicio comunitario en la preparatoria. Este servicio comunitario los va a llevar a descubrir una consola de videojuegos llamada Yumanji y que esta los va a llevar a un mundo totalmente diferente en la selva. En el punto número 1, si amigos, quizás fue que yo cuando vi la película fui con nada, nada, ni el punto cero uno de esperanzas de esta cinta. Yo iba con las peores expectativas y que creen, te sorprende y creo que eso es lo más valioso de esta película. No te prometen absolutamente nada, juegan con tu mente y te dicen, ja, si nos estamos burlando de la película que marcó tu infancia, ja, no la vayas a ver. Pero eso es totalmente lo contrario que quieren que hagas, que la vayas a ver por morbo quizás, pero esta cinta de verdad te sorprende, te divierte y te cautiva. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con tu mano? ¡Holy s***! Y en el punto número 2, quiero hablar acerca de la transformación que tuvo Yumanji, sí. Y es que, como se los comenté al principio, fue muy criticada porque, ¿qué demonios? ¿Por qué Yumanji ahora es un videojuego? Bueno, en esta cinta lo entiendes e incluso lo agradeces porque si te pones a pensar, ¿qué harían cuatro chavos preparatorianos jugando en su servicio comunitario? Un juego de mesa, por el amor de Dios, ya nadie hace eso, juegan videojuegos. Y eso es lo que trata de hacerte entender esta cinta y cómo Yumanji se fue transformando para capturar a esos niños que son muy curiosos, o a esos jóvenes en este caso, que son muy curiosos y quieren descubrir nuevos mundos. En el punto número 3, quiero poner que esta cinta de verdad es un gran homenaje a la original, de verdad. Respetan muchísimas cosas de la primera película, por ejemplo, y se nota en el tráiler, así que no es ningún spoiler, los tambores antes de que suceda algo que va a poner en aprietos a nuestros queridos personajes. Eso de verdad se agradece mucho y también hay un pequeño guiño a la historia principal de la primera película, en donde incluso entendemos algunas cosas que el personaje de Robin Williams pasa antes de que llegara a la ciudad y empezara a jugar con estos niños en la primera película. En el punto número 4, y quiero decir que esto también fue una de las cosas que más me sorprendió de la película, y es que la actuación de Jack Black en verdad me cautivó. Tenía ya muchísimas películas Jack Black en las que de verdad no me convencía, en más probablemente Jack Black, la última película quitando Kung Fu Panda, ¿no? Pero la última película en la que verdaderamente me convenció fue Escuela de Rock, y esa fue hace muchísimo tiempo. Entonces, de verdad, lo de Jack Black es sorprendente, es su actuación en magistral, todo el tiempo te hace reír. Soy un hombre más alto y medio. Bienvenido a Jumanji. ¡Todos corren! En el punto número 5, quiero poner el ritmo de la cinta, y es que, como se los platiqué, esta película en ningún momento te aborre. Sí, quizás sea un poco predecible, pero eso es como la magia que tienen estas películas de niños, porque al final de cuentas, Jumanji es una película de niños en el que te hace creer en que un videojuego o un juego de mesa te va a llevar a mundos que desconoces por completo. Y hasta aquí los 5 puntos de Jumanji en la selva. Recuerden que esta semana es de Navidad, así que no hay pretexto alguno para no ir a disfrutar Jumanji en la selva. Y me gustaría que en la parte de aquí abajo me comentaran qué fue lo que más les gustó de esta primera cinta de Jumanji, y cuando vean la segunda cinta de Jumanji, ¿qué fue lo que les agradó? ¿Si les recordó algún momento de su infancia o qué sé yo? Comenten cualquier cosa aquí abajito, estaré muy feliz de leerlos. Además, también no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en todas nuestras redes sociales y de verdad, y de verdad, les prometo que voy a seguir subiendo más contenido. No va a volver a pasar, espero que no. Y les vamos a tener un pequeño regalito de Navidad, de Reyes, de Año Nuevo, de todo lo que sea. Le damos a consentir porque los hemos descuidado un poco. Y vamos a volver, así que yo soy Héctor Núñez y nos vemos en el siguiente video.